BITÁCORAS Bitácoras presenta una reflexión de la vida creativa que se origina en el programa de residencias de Fundación Casa Wabi, en su sede Puerto Escondido, Oaxaca. Vestigios de las múltiples y diversas experiencias de los artistas en residencia, la muestra se compone de 154 piezas, de 66 creativos nacionales e internacionales, quienes han formado parte del programa entre 2014 y 2022. Fundación Casa Wabi es una organización sin fines de lucro que fomenta un intercambio entre el arte contemporáneo y las comunidades locales en tres sedes, Puerto Escondido, Ciudad de México y Tokio. Fundada por Bosco Sodi y Lucía Corredor, su misión se enfoca en forjar un desarrollo social a través de las artes, misma que lleva a cabo por medio de cinco programas clave, residencias, exhibiciones, barro, cine y biblioteca móvil. El tercer núcleo de la exposición se llama Comunidad. Actualmente la Fundación trabaja con cinco programas en 14 comunidades que debido a su situación socioeconómica han abandonado prácticas que forman parte de su identidad cultural y tradición. La reinserción de recursos locales es un punto clave para estas actividades. La Fundación propicia un intercambio entre la creatividad de los artistas y la forma de vida de las 14 comunidades con las que trabajan alrededor. Los proyectos interdisciplinarios que se desarrollan toman muchas formas, ya que los residentes tienen total libertad para proponer ideas positivas a sus grupos comunitarios. Este diálogo sensible tiene éxito cuando todos comparten conocimientos, experiencias y diferentes formas de pensar. Los proyectos comunitarios han sido el origen de una serie de obras que indagan en la relación con las condiciones sociales de la región.